De los 7 duques demonios que existían actualmente, Bayron era el segundo más poderoso. Había alcanzado el rango de duque después de haber estado invicto durante más de 4.000 años, sin embargo, a pesar de esto, ahora estaba en el suelo, humillado por Marco parado frente a él con la apariencia de un guerrero. La habilidad única de Marco adaptador le permitía imitar la apariencia de Kondo y combinó eso con el uso de consumado del regalo definitivo alternativa para otorgarse habilidades del nivel de Kondo. Nada de desperdicio en su enfoque, y aunque Bayron era un titán Marco, estaba un paso por encima de él. Solo debido a la gran experiencia de Bayron, simplemente se arrodilló en lugar de matarlo directamente. Todas sus habilidades de combate perfeccionadas durante años, como demonio, parecían no hacer nada. Era una realidad vagamente aterradora a la que aferrarse, pero Bayron no tenía miedo. En todo caso, estaba disfrutando de esta situación en el fondo, por supuesto que lo hacía, después de todo, había declarado frente a última y todos los oficiales que podía ganar. Por lo tanto, debía hacerlo. ¿Demonio, tu nombre es Bayron? Bueno, te felicito por tu excelente intento, pero no sirve de nada intentarlo una y otra vez. He visto de lo que eres capaz de hacer y lo suficientemente bien eres muy bueno, y está dentro de mi capacidad manejarlo. Estoy seguro de lo que es, y tu evaluación no es correcta, porque todavía no he mostrado mi verdadero potencial. Marco estuvo a punto de recomendarle que se rindiera. La reacción de Bayron le hizo dudar. En su opinión, existía una brecha de habilidades entre él y Bayron que podría describirse como el cielo y la tierra. La fuerza de Kondo estaba resultando abrumadora para el demonio después de todo, pero para Marco en este momento, eso funcionaba como su propia fuerza. Por eso, las palabras de Bayron lo enojaron tanto, así que aquí estaba él, un duque demonio, pero con su conteo mágico, era menos de una cuarta parte de la suya. Las cosas eran un poco más complicadas antes, ya que no era un duelo uno a uno, pero ahora Bayron estaba solo. Nadie se abalanzaba por interferir, lo que le dio a Marco una ventaja abrumadora. Aún así, Bayron se puso de pie y se rió. La suplantación de otra persona no me vencerá. Es ese tipo de imitación después de todo, en lo que soy bueno. Bayron tuvo una pequeña risa interna por esto, deseando poder simplemente cortar en lugar de tener esta conversación. Lo que consideró que es mejor una obra de arte posible, y mientras gritaba a esto, Bayron activó su nueva habilidad. Bayron era el mayordomo de última. Él la había servido durante muchísimo tiempo, confiando en todo su cuidado personal, y era su trabajo lidiar con lo que su maestra le pedía. El campo más especializado de la cocina quedó en manos de Sonda, pero todo lo demás estaba en el dominio de Bayron. En ese sentido, había desarrollado una habilidad única conocida como imitador, que le permitía convertirse en quien quisiera. Con imitador Bayron, podía convertirse en cualquiera que viera muy similar al adaptador de Marco. Pero imitar era una habilidad más precisa. Sin embargo, la habilidad de Marco ahora se vio reforzada por el poder prestado del emperador Rudra. Teniendo eso en cuenta, Bayron no tuvo oportunidad, ni siquiera necesitaba decirlo. ¿Por qué? Por lo que veo, Bayron está imitando era mucho más fuerte que el Kondo que Marco estaba adaptando. Marco podía reproducir algo del bajo del 80% de la fuerza del real Kondo. Como alguien con una habilidad similar, Bayron sabía que era imposible recrear a alguien que fuera mucho más fuerte que tú. Pero, aún así, decidió convertirse en el rey demonio Rimuru, un ser sobrenatural que había encarnado con éxito. Incluso, a su maestra haciendo eso, esperaba le diera al menos un poco de poder para sí mismo. Pero entonces Bayron escuchó una voz. No puedo permitir que hagas eso, en cambio, te daré otro poder. La voz era algo padecido a un idioma mundial. Al principio desertó a Bayron, pero, una vez que entendió el significado de su mensaje, casi se conmovió hasta las lágrimas. Bayron ofreció su agradecimiento como si rezara a un dios. Y entonces, se dio cuenta de que su habilidad había evolucionado. Incluso, si fuera una falsificación, una imitación, aún, podría ser el arte realmente convertir a la gente. Y como para demostrarlo, ciertamente, podía sentir algo nuevo dentro de él. El regalo definitivo artista, y con eso, estaba convencido de que podía derrotar a Marco. Ahora Marco se enfrentaba a un joven guerrero, con ojos penetrantes y afilados. El joven guerrero, el que imitaba a Bayron, se parecía bastante a Ager, a lo cual tiene sentido. Porque Herbiakuya Araki era en su juventud, su cumbre lo alcanzó en la imitación por parte de Bayron. Supongo pensó que es una falsificación realmente talentoso. Podría copiar pinturas de la cúspide de la carrera de un artista, no de sus años menores. Había llegado a esta conclusión precisamente porque había tratado de dominar todos los campos del arte en respuesta a las solicitudes de última. Incluso, si nunca hubiera conocido a la persona de la habilidad del artista, podría recrear todo el poder de sus días de gloria increíblemente similar a Acer Trampa. A esto Bayron ahora agregó su propio poder desatado. Última, su maestra había evolucionado a través de la fuerza que recibió de Rimuru. Y gracias a sus bendiciones, Bayron también había expandido su fuerza. Bayron ahora poseía suficientes mayúculas para emparejarse con un rey demonio despierto, no solo con la semilla. ¿Qué es esto? Incluso, te sientes como una persona diferente a la de antes. Marco estaba asombrado, Bayron lo ignoró y en cambio, materializó una espada en su mano con la habilidad crear materia específica de los demonios. Era solo una imitación de la transformación de la espada de Agra que tenía, pero tenía el regalo del artista que le aplicó. Ahora, no había duda de que se había desempeñado lo más cerca posible de lo real. Marco se rió de la idea sin sentido, nunca podría imaginarse a Kondo siendo derrotado. Los dos lados se miraron el uno al otro, estaban de desacuerdo irremediables, por lo que no había más que resolver en el punto por fuerza. Ambos lados se movieron a la vez. Galería falsa, destello de luz multicapa, aquí y ahora, la falsificación se había convertido en algo real. Los ocho golpes de la espada de Bayron derribaron cinco cortes de su oponente. Los tres restantes apuntaron a brazos, hombros de Marco, antes de que se detuviera la punta de la espada justo contra la nuca. El intenso dolor hizo que Marco cancelara su imitación. Trató de evitar que la sangre saliera a bordones, pero eso no iba a suceder ahora que sus brazos terminaban en los codos. Bayron volvió a su propia forma mientras sonreía. Sirvió a Ultima Sama como su marjoromo y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para complacer a mi señora. No fue una gran respuesta a la pregunta de Marco, pero le generó un miedo indescriptible de lo que estaba por venir. ¿Qué me vas a hacer? No pudo evitar preguntar. Pero esa reacción ya demostró que había caído en la trampa de Bayron. Mi señora es bastante cruel, respondió. Ella no ama nada más que el dolor expresado por aquellos que se atreven a oponerse a ella, dejando que sus cuerpos se pudran lentamente con el tiempo. Por ejemplo, en lugar de matarlos de inmediato, es mi deber y responsabilidad amosnezarla con eso, y sin embargo, no quiero oír esto. Eso fue lo que pensó Marco, pero Bayron no tenía corazón. Debo admitir que también me encanta. De hecho, no encuentro nada más placentero que ver a los grandes y poderosos suplicar lastimosamente por alivio. Marco comenzó a suplicarle a Bayron que nadie podía curparlo por eso. Nunca antes había conocido la derrota en su vida, por lo que, ponerse a la defensiva de esta manera, lo hizo sentir vulnerable. No se podía negar sus sólidas habilidades, pero su espíritu anterior nunca había recibido el entrenamiento equivalente. Su máximo poder solo le había sido prestado. No era algo que él hubiera dominado, y como un demonio entre demonios, Bayron era un experto en hacer que oponentes como ese experimentaran verdadero miedo. Si hay una guerra en curso, nunca debemos aceptar la rendición. Eso es maravilloso. Si realmente fueras así de débil, deberías haberte sometido por completo desde el principio. Intentar negociar después de la derrota es simplemente pregonzoso. La mera idea es imposible para mí considerarla. Los dabios de Bayron se curvaron, su boca se abrió, hasta que su sonrisa se estiró a la oreja a oreja mientras reía como un maníaco. La exhibición, junto con su comportamiento caballeroso, era como uñas en la pizarra para cualquiera que la viera. Es hora de que asumas la responsabilidad y de complacer a Última. Ahora, reveló su verdadera naturaleza. Como primer sirviente de Última, era un demonio cruel y brutal y despiadado. Ayúdame, Teniente Condo. Eso gritó Marco. Estaba gritando por ayuda que nunca llegaría. Con eso, Bayron, sin contemplaciones, sacó la lengua de Marco. Con eso, la voz silenciosa de Marco resonó en esta dimensión alternativa aislada del mundo que conocemos en cuanto a lo que el destino le tenía reservado.